un saludo para todos el día de hoy les estaré enseñando a elaborar un lindo scrunchies para el cabello con perlitas este lo vamos a realizar en tela satinada para eso yo tengo un retazo de tela que mide de largo tiene 60 centímetros y de ancho tiene 9 centímetros voy a utilizar un pedacito de elástico que mide 20 centímetros de largo y unas perlitas para decoración hilo y aguja para coser las perlitas ahora lo que vamos a hacer es el retazo de tela vamos a doblar a la mitad y vamos a pasar costura una vez que hemos pasado la costura le vamos a dar la vuelta por el lado derecho ya está ahora vamos a introducir el elástico que hemos cortado ahora aquí vamos a introducir los extremos unos dentro del otro y los otros así doblamos doblamos un poquito los extremos así hacia adentro para qué nos queda así bien luego aquí vamos a pasar costura con un hilo del mismo color de la tela bueno ahora aquí donde he pasado la costura voy con la aguja vamos a coser a mano para que me quede que así un poquito fruncido y ahí es donde voy a colocar las perlitas pueden colocar perlitas o cualquier decoración que ustedes quieran entonces aquí vamos a olhar tu vimos nos queda muy bien y compañeros de las perlitas o cualquier cosa estamos perdiendo las perlitas para que te quede que es el área de así la vamos a hacer las perlas que aseguren de las perlas muy, pues sí, vamos a necesito que entonces nos hacemos un بين la aguja m dallSim y nos pasa bien entonces aquí vamos a estar con transportation y nos pasa bien bien así nos hacemos un clima es para no quedado finalmente ustedes aquí le pueden colocar tantas perlitas como ustedes deseen bueno ya que está lo pueden hacer más ancha más angosta como sea su gusto espero que este vídeo les haya gustado que les sirva de mucha ayuda y no olviden suscribirse a mi canal